Campanía Campanía como el cotorro va quedando despoblado todo el lujo en la catedrera compadreando sin colchón y mira a este pobre mozo como ha perdido el estado amargado, pobre y flanco como perro de botón poco a poco todo ha ido de cabeza para el empeño se dio fuego de pinetas y hubo que echar el cielo dar solo vos te vas salvando porque pa' mí sos un sueño del que quiera Dios que nunca te vengo a despertar viejo smoking de los tiempos en que yo también tallaba cuantas papus agaraba en tu solapa lloró solas pa' que con su brillo parecen que encandilaban y que donde iba sentaba me fama de allí dolor yo no siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado emplendor no me arrepiento del vuelto ni los años que he tirado pero ya volverme solo sin amigo, sin amor sin una mano que venga a llevarme una parada sin una mujer que alegre el resto de mi vivir vas a ver que un día de esto te voy a poner de almohada y tirago en la cacerera me voy a dejar morir viejo smoking cuantas veces la pino que era más fama el brillo de tu solapa la estuca y carmín manchó y el mis desplante de guapo cuantos santos te mojaron cuantos taitas envidiaron mis amados de allí dolor